Es el programa de la reforma, que son el de los apoyos de excelencia, que son para escuelas que están en la zona rural y son indígenas, los que menos tienen, donde el año pasado a Durango le dieron 230 millones de pesos. La utilización de este dinero en las diferentes escuelas es a través de tarjetas de débito que están dándose a través de Bansefi. Hoy estamos terminando prácticamente en esta semana la Secretaría de Educación, Iván Cepi, de hacer la entrega a la totalidad de las tarjetas de cerca de 800 escuelas en todo el estado para que hagan la inversión en mejorar la infraestructura y algunas escuelas ya lo hicieron. Y así junto con este programa que le da 230 millones al gobierno del estado, el día de ayer estuvimos en La Laguna a través del programa de Escuela Digna donde en dos años se ha dado 104 millones también para mejorar las escuelas de menos recursos en la zona rural e indígena. Ese programa complementa al otro, fueron beneficiadas 149 escuelas. El gobierno federal tiene mucho el interés de dar la equidad y por eso está dando ahorita el apoyo fuerte hacia las escuelas que menos tienen y no por eso quiere decir que no, a las demás no les está dando también pero el apoyo más fuerte está siendo en donde menos se tiene.